Contanos de tu club desde Barrio, en Quilmes Oeste, tenemos a Villa Elsa y tenemos a Defensores del Dorado. Empecé a jugar al fútbol ahí, en Defensores del Dorado y en Villa Elsa. Jugaba los domingos en Defensores, que es canchita de tierra, y los sábados en Villa Elsa, que es babyfútbol. Bueno, ahí en Villa Elsa había un chico que trabajaba en estudiantes, me preguntó a mí y a mi familia si nos interesaba ir a una prueba al club. Lo analizamos con la familia y fuimos. Mi inicio era chico, era todo nuevo para mí. Llegar a un lugar nuevo, con chicos nuevos, a mí lo personal siempre me costó el ser el nuevo, ¿viste? Y fui y probé, hay suerte y por suerte los chicos me recibieron de la mejor manera en ese momento, a esa edad. Es un camino larguísimo, larguísimo, muy largo. Y la familia es responsable, en mi caso, de que hoy esté donde estoy. Cerraste ese año el último partido del torneo con un gol, con el empate que conseguiste para estudiantes ante argentinos. Contanos cómo fue ese debut. Sabía que si yo estaba tranquilo y trataba de disfrutarlo, las cosas iban a salir bien. Y por suerte así fue. Por suerte ganamos. Y lo del gol también, fue una experiencia increíble. No tenía muchos partidos en primera y la verdad que cuando entró la pelota no lo podía creer. La verdad se me dieron muchas sensaciones juntas, mucha emoción. Así que nada, muy contento, también lo disfruté muchísimo. Vos terminaste tus estudios hace poquito, supongo. ¿Pensás seguir estudiando en el futuro? Apenas terminé el colegio en estudiantes, arranqué un curso de inglés, hice un año entero. El hecho de llegar de entrenar e ir directamente a las clases, hacer la tarea a la tarde, la verdad que me costó. Ese año lo terminé, que al otro año decidí no arrancar porque mi prioridad siempre fue el fútbol. Sí creo que es muy importante para el deportista en sí, si puede o en algún momento tener un título universitario. No sé si un título, pero por lo menos estudiar. Cuando sos jugador, a mí me pasa que querés jugar. O sea, el colegio obviamente lo iba a terminar, pero con el tema de los contraturnos y todo, es todo un tema. Y salió esto del colegio de estudiantes, que fue algo increíble porque lo teníamos ahí. Creo que somos el único club que tiene un colegio solo para jugadores. De ir al colegio con todos los chicos que vos compartís entrenamiento todos los días, era un poco difícil. Se implementó también en un momento capaz estaba la posibilidad de poner un nivel terciario, que eso ya sería un montón. Hubo chicos que no siguieron jugando, pero le dieron la posibilidad de seguir yendo al colegio. La verdad que en ese sentido el club se portó excelente. Contanos sobre estos preolímpicos en Colombia a principios de este año, que lograron la clasificación para Tokio. Jugar con la selección siempre es algo hermoso. Ya había tenido la oportunidad anteriormente, pero esta me tomó un poco más grande, más profesional, digamos. Y lo tomé de otra manera. Y nada, se armó un grupo hermoso con muy buenos jugadores. La verdad que yo creo que eso nos llevó a ganar el torneo y de la manera que lo hicimos, ganándolo un partido antes, ganando todos los partidos. La verdad que fue una experiencia hermosa. Bueno, Nasa, te agradezco estos minutos para charlar. Si querés dejar algún mensaje a los chicos que están mirando, a los chicos que están en inferiores, que recién empiezan, que quieren alguna motivación para vos, que ya sos un profesional de primera. Que no bajen los brazos porque el camino es larguísimo y muy, muy duro. Pero que si le meten sacrificio y también un poco de responsabilidad y todo lo que conlleva la carrera, van a tener su recompensa. ¡Gracias!